¿Cómo te pondría? Entonces, breve, ya para acabar. La evidencia moderna de evolución es de evidencia genética. Evolución implica cambios de estructura genética en las poblaciones. Es algo que se puede predecir, de hecho actualmente los seres humanos están evolucionando. Los seres vivos que nos rodean también están evolucionando, por ejemplo el virus del VIH, que ustedes saben que está cambiando, el vacío de la tuberculosis también está evolucionando por ser más maligno. Y vamos a ver, pero lo primero que ocurrió en la humanidad fue el andar en dos patas. Sí, es verdad, esta especie no ha sido mencionada interesadamente, no han sido mencionados los más modernos, evidencia fósil. Por ejemplo, es el Antropos, que tiene 7 millones de años según la adaptación de carbono-carbóno-14, y sus huesos son esos. Esa es una representación artística, pero obediente a la estructura craneal del hueso. Y se puede decir que caminando pasa porque justo se encontraron los femurs, y los femurs pueden ser analizados anatógicamente. Un hueso no solamente habla de los huesos, un hueso tiene en su superficie líneas que denotan la insensión de músculos, la insensión de tendones. Uno puede ver en el hueso, cuando nosotros hemos tenido anatomía en el sofrán, con la probabilidad de uno que está presente, con cadáveres. Al ver en el hueso, tú ves, acá se inserta este tendón. Si el tendón es fuerte, la insensión es más fuerte. Y podemos inferir que los músculos serán más grandes. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un femur de un animal que camina en dos patas, es distinto a uno que camina en cuatro patas. Y ese es un animal que camina en dos patas. A menos que el diablo lo haya puesto ahí. Igual, con el siguiente, el famoso horrorín, también interesadamente no mencionado. Pero ahí está, pues. Y acá está lo más problemático. Que esta especie no es humana, sin duda. Su cerebro es pequeñito, no tiene nada. Es prácticamente un mono que camina en dos patas. Y este es su femur, típico de un animal bífero. Sí, hice la reconstrucción con algo de imaginación. Quizás su pelo era verde, quizás su pelo era azul. Pero quizás su piel era morada. Pero acá están los huesos en los que se basan. Igual acá con el ardeoctipos, ¿no? Ese es completamente bípedo. Cinco millones de años nos vamos acercando. El homo ablis que se ha mencionado no está aparentado genéticamente en el espíritu humano. No son humanos, sin duda. Y estamos más cerca. Ya están sus herramientas mucho más. O sea, primero fue que caminamos en dos patas y después fue que fue apareciendo la inteligencia. Claro, no nos parece muy inteligente usar estas herramientas, pero es más inteligente utilizar la casualidad para romper piedras que creer por creer. Ellos son más inteligentes que los proyectos. El homo orgasto, mucho más sofisticado que ya inventó el fuego. Pero la pregunta es, ¿pero cómo? Alguien fue y vio cómo prendía el fuego, pero porque al lado de sus huesos se han encontrado huesos chamuscados de especies que comían, etcétera, etcétera. No hace falta ver el hueso. Indirectamente se puede... El homo erectus. Miren cuán cercanos ya estamos a nosotros, ¿no? 1.9 millones de años. Vivió hasta más o menos 70 mil años. Nosotros hemos aparecido más o menos desde los 200 mil años. O sea, que hemos convivido con el homo erectus. El homo erectus tenía entierros, incluso ornamentación, como ven. Por eso que se puede inferir que la religión no es tampoco una característica humana. En el sentido de que no es que el homo sapiens sapiens inventó la religión. El homo sapiens sapiens ya fue inventado por especies primitivas. Y sí siendo sostenida por individuos primitivos. Pero... Continuamos. La familia que tanto defienden los cristianos también no fue inventada por los... Por los homo sapiens sapiens ya existía en el homo erectus. Por la evidencia que se ha encontrado en el tierno de familia. Padres, madres, hijos, etcétera, etcétera. Así que la preocupación por la familia viene desde antes, desde tiempo. Se ha dicho que el Neandertal era un humano. Porque era un ser humano. Un ser humano moderno. Con un descuido y una falta de rigor asombrosa. No hace falta ser un anatomista en haber estudiado la anatomía. Para dar cuenta las enormes diferencias que hay entre el Neandertal y el ser humano. Anatómicamente hablando. Pero la mejor evidencia es la evidencia genética. Si yo por ejemplo veo un análisis genético y descubro que pasa en niños. Tienen genes completamente apartas a los míos. Que no se parecen a los fenómenos de un centro común. Yo puedo decir que les dé otra especie. Y eso pasa con los Neandertal. Y ahí vamos a las diferencias. Fíjense. La diferencia con los símios es algo así como 2% de diferencia. Acá han habido lapsos. 2% de diferencia. 2% de diferencia. Y la de los Neandertal porque se ha podido conseguir su ADN. Es casi casi la mitad. Así que si hablamos de la mitad. Estamos hablando del famoso estavón perdido que tanto se pide. Este es el Neandertal. Mucho más sofisticado. Hay evidencias que podían hacer lanzas. Unas pequeñas lanzas. Pequeñas valsas. El Neandertal es la especie más que va cercano a nosotros. El Cro-Magnonky es un ser humano. Prácticamente un ser humano. Son más robustos. Más fuertes. Sus huesos. Etcétera. Etcétera. Sus musculaturas. Son más chafos. Son más anchos. Pero. Estaban imposibilizados de reproducirse genéticamente con nosotros. Yo digo siempre. Que voy a discutir las de estas de otros. Que esto es una parte de la comunidad homosexual. Que efectivamente. Como mucha gente piensa. Las unidades no se han quedado en la población humana. Porque si uno va a un espíritu. Se lo hiciste hoy de alguna vez. Va a encontrar un montón de hombres así. Que se parecen mucho a la Unidad. ¿Qué onda? Sí. Calma. Calma. Ya. De ahí viene el Homo sapiens y Dalton. También genéticamente separados de nosotros. Acá está la evidencia de su invención de la religión. Nefasto. Invento. Que supongo que utilizaba para cuidarse de todos los miedos de la sociedad. Del mundo que los rodeaba. Inventó cosas muy buenas como la habla. El fuego. La agricultura. Los entierros. También se le pasó eso. Miren que el Homo sapiens sapiens. A diferencia del Hidalto. No inventó nada nuevo. Miren. Este es el Sapiens sapiens. Nosotros. Este es Hidalgo. Todo lo que el Homo sapiens inventó en las primeras etapas. Ya lo había hecho el Homo sapiens y Dalton. Sin embargo genéticamente somos otra especie. Pero lo que inventó este. El Homo sapiens sapiens. Es extinguir a este. Lo único que hizo fue matar al otro. Y así es que apareció nosotros. Y yo creo que... Y yo creo que... Y yo creo que... Y yo creo que...